Vivo solo por ti, oh Jesús Vivo solo por ti Soy un canto de amor para ti Soy un canto de amor Tu inmensidad me inspira a gritar Y tu perdón me dio la libertad para celebrar Libre para celebrar Vivo solo por ti, oh Jesús Vivo solo por ti El lamento quitaste de mí Y me has hecho bailar Tu inmensidad me inspira a gritar Y tu perdón me dio la libertad para celebrar Tu inmensidad me inspira a gritar Y tu perdón me dio la libertad para celebrar Libre para adorar Cantando, cantando, cantando por ti Cantando, cantando por ti Danzando, cantando, cantando por ti Danzando, cantando, cantando por ti Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando ¡Saltando! ¡Saltando! Tu inmensidad me inspira a gritar Y tu perdón me dio la libertad para celebrar Tu inmensidad me inspira a gritar Y tu perdón me dio la libertad para celebrar Libre para celebrar Libre para adorar Oh, 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 oh Gracias.